El cabrón que le ve a mis placasos, la letra es calacaso payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos, con mis hombois tirando putazos El cabrón que le ve a mis placasos, la letra es calacaso payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos, con mis hombois tirando putazos El cabrón que le ve a mis placasos, la letra es calacaso payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos, con mis hombois tirando putazos Dicen que ando en manos pasos La jura me persigue porque guacha mis placazos Loco de ratos, girando con tecatos Me siento bendecido por topar con esos patos Nos miramos a la vuelta con quien sea No me agüito si anda roja la marea No corro si la cosa se pone fea O de parro, gente loca pa' que vea Son mis pasos, güey, no me diga nada No se pare de culo que lo agarro de bacada Pinche chavala, no le haga la mamada No me verán las sombras si se arma la pendejada Tengo equipo y locos bien preparados Puros locos, psychos descontrolados Gente activa y vatos bien alterados Si nos miran los dejamos paniqueados El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos Simón, seguimos en el business Donde quiera siempre loco, nunca triste Que la izquierda nunca sepa lo que hiciste Si nacimos pa' morir ese es el chiste El cabrón que le ve a mis placazos Si me tumbo o ando en malos pasos Como yo existe un chingo de casos Siempre al frente, pa' atrás no doy pasos Tengo un homie que tiene una K No la piensa, te arrima pa' acá Una 9 por si son de azar Con respaldos de la calacá Represento firme mi bandera Soy cabrón con cualquiera que quiera Mexicano de orgullo mi tierra Como azteca listo pa' la guerra El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos El cabrón que le ve a mis placazos La letra es calacazo, payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis homeboys tirando putazos El cabrón que le ve a mis placazos Las letras calacas o payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos Con mis combos tirando putazos El cabrón que le ve a mis placasos Las letras calacas o payasos Por ahí dicen que ando en malos pasos